¿Dónde están los hombres que nunca se van a casar? Porque no tienen con quién Y no tienen billete Y ahora Una canción que está impactando en todo el Perú y el mundo Lo bailamos, lo gozamos aquí en Piura En nuestro aniversario Número 23, esta canción se llama El final de nuestro baú Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lástima es mi corazón Te conozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Si un culpable te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Que soy triste Como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor ¡Gracias! ¡Gracias! No llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lástima es mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa ¡Fuerte! ¡Así me goza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eh! ¡Me goza! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Él soy triste Cómo duele Cómo duele el final de este amor Cómo duele el final de este amor Y la cariña ya se suena Suena mejor todo el fero Si te gustó, saca el sol, levanta la mano Levanta la mano si te gustó, si te gustó El final de nuestro amor Volverás 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 Corazón tonto Para allá No me destruyas Y escapa pronto Por favor Yo te lo pido